Sin importar las dificultades, don Juan Carlos Soriano fue uno de los miles de ciudadanos que acudieron este 15 de septiembre a las manifestaciones en contra del gobierno de Nayib Bukele. Este salvadoreño destacó la importancia de salir a las calles y poner de manifiesto un derecho fundamental, el de protestar. Así como él, personas de diferentes sectores de la sociedad decidieron unirse a las manifestaciones y mostrar su descontento en contra de la ley Bitcoin, la reelección presidencial, las reformas a la carrera judicial, entre otras medidas. Representantes del pueblo indígena, de la juventud y artistas tampoco dudaron en unirse y recorrer las vías de la capital. Como pueblos indígenas no queremos dictaduras, ni de izquierda ni de derecha. Pedir y exigir el cese a la violación a estos debidos procesos. Queremos que se restablezca el orden constitucional. Sepan de que aquí habemos bastantes personas que estamos en la misma lucha, que estamos jóvenes y somos los encargados de defender más que todo ahorita que podemos y no estar esperando a que las cosas se pongan peor. El sector de los profesionales de la salud fue otro de los que estuvo presente. Los médicos condenaron algunas medidas del gobierno hacia esa importante rama en medio de la pandemia del coronavirus. Las protestas para defender la democracia en la República ocurren el mismo día en el que El Salvador y el resto de Centroamérica conmemora 200 años de independencia de la corona española. Este gobierno ha hecho muy mal las cosas. Una muestra de eso es aprobar la vacunación para niños de menores de 12 años hasta 6 años sin que haya evidencia científica comprobable, sin que la Asociación de Pediatría de El Salvador diera su aval. Las marchas celebrando la independencia vistas a lo largo de los años fueron reemplazadas este miércoles en defensa de los derechos conquistados. La creatividad de muchos fue plasmada en sus vestuarios o pancartas y algunos llegaron incluso acompañados de sus mascotas para exigir el respeto a la democracia.